la entrevista en RR Noticias. Ya le decía yo, dos de la tarde con diez minutos, y en este estudio me da muchísimo gusto saludar a una gran aliada de la gente que más lo necesita, una gran aliada también de nosotros en Respuesta Radiofónica en todas nuestras estaciones hermanas. Estoy con esta tarde con Bonnie Hernández, quien es la directora ejecutiva de la Fundación Merced de Querétaro. Bonnie, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Tere, con el gusto de saludarte, de estar aquí. Muy bien, gracias, gracias por el espacio. Pues gracias a ustedes que hacen posible siempre la ayuda a quien más lo necesita. Por supuesto, la Carrera de la Esperanza se suma a esta ayuda que ustedes siempre están dispuestos a dar. Gracias, Tere. Pues la verdad es que la carrera se ha convertido en, la verdad, en un proyecto, en una iniciativa muy valiosa con la que nos sumamos año con año con muchísimo gusto, desde luego tiene mucho que ver con la misión de la Fundación, como bien lo mencionas, ¿no? Desde Fundación Merced Querétaro, trabajamos para impulsar, para mejorar las condiciones de vida de las personas, de las comunidades en nuestro estado, a través de nuestro trabajo directo con organizaciones de la sociedad civil que diariamente trabajan de manera muy profesional para ayudar al desarrollo y para garantizar derechos en personas, niños, adolescentes, en muchos grupos de población vulnerable. Boni, la carrera es el próximo 10 de septiembre, domingo 10 de septiembre, 7.30 de la mañana. Así es, estamos súper, súper emocionadas. Año con año esto, como sabes, se ha vuelto, se ha convertido en una fiesta total en el que las y los queretanos participan con muchísimo entusiasmo. Es una carrera totalmente familiar, ¿no? En la que no hay pretexto. Todas, todos, desde niños, personas, personas adultas, mayores, pueden participar porque tenemos todas, todas las opciones y todas las distancias, ahorita te platico más sobre eso, pero efectivamente la carrera es el próximo 10 de septiembre en punto de las 7.30 de la mañana. Antes de que me digas las distancias, ¿a cuántas casas hogar va a beneficiar la carrera? ¿Cómo están trabajando ustedes? Actualmente son 15 casas hogar, CAS, centros asistenciales, así es como se denominan jurídicamente, porque son organizaciones que están de alguna manera trabajando muy en alianza con las procuradurías estatales de defensa a los niños, niños y adolescentes. Son 15 casas hogar y entre todas atienden aproximadamente a un poco más de 800 niños, niños y adolescentes en el estado de Querétaro. Ahí para que se vea la trascendencia de lo que está haciendo Fundación Merced, porque se dice muy fácil, pero en estos recorridos que hemos empezado a hacer por las casas hogar, de verdad, esa es tanta la necesidad que tienen y el apoyo que se requiere. Y esta carrera viene a sumar a ello, la carrera, lo que tú nos dices, no hay pretextos para sumarse a ella. Absolutamente, la verdad es que nunca perdemos la oportunidad justamente de reconocer el trabajo diario tan intenso, profesional, entregado que realizan los centros asistenciales, las casas hogar, porque de verdad es una labor titánica, suena trillado, pero así es, trabajan duramente todos los días para poder brindar acceso a derechos a todos estos niños, niñas y adolescentes para que tengan las mismas oportunidades que otros niños, niñas y adolescentes que no se encuentran en esta situación de resguardo. Entonces, nuestro reconocimiento y admiración una vez más para el gran trabajo que realizan. Pues, nuestro reconocimiento de nosotros a ustedes que siempre están trabajando mucho. ¿Corre, trota o vuela? ¿Corre, trota o vuela? Ahora sí que no hay pretexto. El que nos diga, no es que yo no corro, ahí están los tres kilómetros para caminar. El que vaya empezando, están los cinco kilómetros. El que quiera un reto un poquito mayor, ahí están los diez kilómetros. Y de plano, para los que ya se están entrenando para correr la maratón este año, tenemos la nueva distancia de quince kilómetros. Para que les represente un reto. Entonces, hay para todos y para todas. No hay ningún pretexto. Corran por sus boletos, porque además, el año pasado se agotaron completamente antes de tiempo. Entonces, pues apúrense, porque si no, se quedan sin boleto. Pues, ahí está. Oye, esta distancia ya de los veintiún kilómetros, que ha sido una solicitud de la gente, de la gente que cada año está apoyando, que cada año se inscribe, que cada año nos acompañe en el recorrido, un recorrido muy vistoso, porque participan justamente los niños de las casas hogar en la organización. Y ahora ya tienen otra distancia muy importante. La de quince kilómetros. Así es. Quince kilómetros. Digo, es una muy buena distancia para quienes están planteando el reto justo de los veintiún kilómetros. Ya me ando yendo yo al medio maratón. Mira, me emocioné. Te fuiste al medio maratón, pero justo es preparatoria para el medio maratón o para quienes también van a correr la maratón los cuarenta y dos kilómetros completos. Pues, ahí está la invitación. Bonnie, ¿algo más que quieras agregar? Pues, nada más reiterarles que no se pueden perder esta oportunidad. Es una fiesta, es un espacio en el que se van a ir muy llenos de energía, porque precisamente las casas hogar junto con los niños disfrutan mucho este espacio. Están ahí echando porras, súper emocionados. Ellos saben que ese evento es por y para ellos y se van a ir con el corazón lleno. No hay una mejor forma de ayudar que encima pasársela bien en familia. Entonces, no se pierdan este 10 de septiembre la Carrera de la Esperanza. Pues, ahí está la invitación. Bonnie, te agradezco muchísimo. Bonnie Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Mercedes de Querétaro por venirnos a hacer esta invitación y este recordatorio de que debemos ser conscientes de siempre ayudar a la gente. Es correcto, Tere. Todos, todas, debemos ser corresponsables en el desarrollo de nuestra comunidad. Pues, ahí está. Muchísimas gracias, Bonnie. Gracias a ti, Tere. Un placer. RR Noticias.